Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a un vídeo más para el canal Bienvenidos chicos a la reacción del último episodio de Pokémon Alas del Crepúsculo Acaba de salir, es el último, es el más largo, dura casi 10 minutos Así que, en fin, creo que va a ser la hostia, además es el último Que termina una serie de anime, de capítulos en Youtube de Pokémon Espada y Escudo Que creo que ha sido bastante buena, muy superlativa Me ha encantado, me ha flipado Y por qué no, vamos a reaccionar a este último, a ver qué tal ha quedado Así que vamos a hacernos en pequeñito, ahí está compañeros Y vamos a reaccionar, tengo ganitas, eh Let's motherfucking go, espérate que tenemos una donation A ver, a ver, a ver, a ver qué dices F-O-L-A, ya viste el trailer de Crash Bandicoot 4 Eh, sí, ya ¿Lo jugarás? Lo jugaré, por supuesto que lo jugaré, obviamente que lo jugaré Tengo bastantes ganas, aunque no lo haga Naughty Dog Venga va, 3, 2, 1, let's go Adelante ¡Toma! Tochísimo, eh Hablan del campeón, eh Esta piba la sal y tío Él no tiene, ni habla Tengo prisa ¡Buah! ¿Va a haber pelea? ¿Va a haber pelea? ¡Va a haber pelea! Este hombre es el mayor campeón de la vida ¡Hey! Eso es lo que los varios líderes de gym tenían que decir sobre el campeón, Leon Ahora, aquí está nuestra entrevista especial con el presidente Rose Hmm, ¿qué es esto? Vale, ahí están imitándole a muerte Son super fans Como estáis viendo Es el Justin Bieber Una carta A una invitación ¿Es posible que sea una invitación o algo así? ¡Oh! Está soñando, eh Está soñando, está soñando, fijo Cago en la cona, tío Pero seguro que se va a hacer realidad su sueño Estoy convencido No, se le ha olvidado Se le ha olvidado la invitación Me gustaría saber cuál es la enfermedad que tiene Dios, Corby Knight Es que brutal el Corby Knight Es brutal el puto Corby Knight, tío Te lo juro ¡Buah! Es que es precioso, tío Míralo ¿El desierto? Ah, no ¿Qué parte es esa de Galar? Esa parte no me suena, eh ¡Mira, tío! Maravilloso Esto es maravilloso Mira, ahí está ¿Qué hace ahí? En plan, ¿qué quieres que haga? Leon está en plan ¡Primer Pokémon de ruta que es! ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, je Me perdoné un poco en la calle ¿Qué significa que me perdoné? Jejeje Es verdad Se pierde mucho en el juego también, eh ¿Ojo? ¡Oh, el Corby Knight en plan que sí! La de mi abuelo El niño también quiere que vaya Hostia, qué bueno esto, eh Ya tres meses ¿Qué guay, eh? Uh, la motivación Se viene Tuma Así tenía que haber sido la animación De Pokémon Espada y Escudo del Vuelo No la mierda que hicieron Que es una pancia de carga Ya está, ¿sabes? ¡Puma en 3D, eh! ¡Ojo! ¿Y estos gráficos? ¿Es este Pokémon en 4K? Vale, llegan, 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 llegan Hostia, esto sí que se ve, eh Sí que se notaba que ciudadera aquí, eh Ahí está La clase que tiene el presidente Rose Es muy, muy buena Me molaba hacer Rose, eh Es un buen personaje Aquí por lo menos en la escena O sea, en la escena 9, en esta serie ¡Showtime! ¡Showtime! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero ver la pelea, quiero ver la pelea, no me dejéis la pelea por favor ¡Temazo, temazo! Mira, ahí están todos los personajes, tío ¡Qué guay! Mira, el surf ¡Un surf a una Gislash! ¡En serio! ¡No te sabes la tabla, tipos! ¿Qué Pokémon era esto? Ah, vale Forma escudo, flygoon, haciendo terremoto ¡Madre! ¡Qué guapo! ¡Amarancha! ¡Duraludón Gigamax! ¡El Gigacharizar! ¡El Gigacharizar! ¡Brutal! 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 ¡Qué puta maravilla, tío! Es espectacular, o sea ¡Me cago en mi puta madre, tío! O sea, ¿por qué cojones no hacer un puto anime? ¡Un puto juego! ¡Así, tío! ¡Por favor, loco! Es que es precioso, tío ¡Increíble, macho! ¡Increíble, tío! ¡Maldi, moldi! ¡Algún día harán esto, tío! ¡Algún día harán esto bien, tío! ¡Guay, increíble! ¡Diez de diez, eh! ¡Diez de diez, tío! ¡Que asciendan, por favor, a la persona que lo ha hecho! ¡Eh, eh! ¡Los protas! ¡Eran los protas! ¡Ojo! Kenji Okubo Kenji Okubo Kenji Okubo Eran los protas, tío Eran los protas, tío Eran los putos protagonistas Escúchame Eh... Bueno Shouki no Shita Escúchame Por favor Game Freak Nintendo The Pokémon Company Ascender a estos tíos Y decirles que hagan un anime Serio, tío De... En plan rollo Yo qué sé Aunque sea un anime de treinta capítulos Algo así Por favor Por favor Queremos Aunque no sea canon Me suda la polla Pero que sean treinta capítulos De veinte minutos cada capítulo Un buen anime Un anime que está a la altura De lo que es La franquicia Pokémon Por favor, lo pido O sea, dejad un like Si queréis algo de eso Por favor, que nos escuchen O sea, que nos escuchen Me parece increíble, la verdad Diez de diez Diez de diez Tío, qué capítulo Sentimientos total, tío Es que... Bah, qué grande, coño Tío, qué grande, coño